Nos encontramos en la sede de Carolina Pú, aspirante a la Asamblea Departamental 2012-2015. Carolina, cuéntenos, sus aspiraciones este año fueron decididas, ¿por qué? La verdad, yo estoy aquí, enfrente de ustedes, por una propuesta que empezó como algo empresarial, el sector hotelero, la cadena Tour Vacation Group, en pro del beneficio que ha obtenido por San Andrés en la parte económica, quiso invertirle y devolverle en parte a San Andrés, ya que necesitamos mucha inversión social, y quiso hacerlo con uno de sus hijos miembros activos de la cadena. En este caso hicimos una elección totalmente democrática, simulando unas elecciones como las del 30 de octubre, con urnas, votación, conteo de votos, y se dio una realidad. Fue un ejercicio muy bonito que realizamos aquí en la cadena, y gracias a Dios me dieron el voto de confianza los 300 y pico empleados con lo que cuenta la cadena. Y hoy la realidad, ustedes la ven acá afuera, queremos hacer de estas elecciones algo diferente. La cadena y Carolina Púa, nosotros somos un componente, sector privado, un grupo de administradores que tienen muchas ganas y son totalmente administrativos. Y el beneficio de tener a una de las personas que bastante sabe la problemática social que tiene San Andrés, y en este caso nos está acompañando Carlos Bryan, que para nadie es un secreto que es mi esposo, y le agradezco haber dejado de lado sus aspiraciones y apoyar este proyecto, porque como él mismo dice, nosotros venimos de abajo y somos pura sangre y puro pueblo. Queremos mostrar con estas elecciones del 30 de octubre que el cambio sí se puede dar, la renovación totalmente social. Él viene con sus ideas que no ha podido la oportunidad de resolver a la comunidad, pero a través de este proyecto, con el apoyo del sector privado, lo vamos a lograr. Creo que somos la única campaña que está realizando esto, divulgando en todos los barrios, trabajamos de día porque somos empresarios, de noche nos dedicamos a convencer a todos los que ustedes están viendo aquí, esta es pura comunidad convencida, de que sí se puede lograr el cambio, y el cambio es justo con Carolina Púa. Cambio radical número 61, los invitamos el día 30 de octubre. Hablemos un poco, ¿quién es Carolina Púa? Carolina Púa es una chica administradora de empresas, que viene de una familia muy humilde, su padre y su madre tuvieron que trabajar muy duro, fueron unas personas asalariadas con el mínimo, una chica que siempre dijo y no se conformó con lo poco que le podían dar, que en su momento era mucho para mí, el mejor legado que pudieron hacer ellos fue darme estudios, y ese inconformismo que yo veía de todos los que vamos a estudiar y volvemos a San Andrés, a devolverle ese algo que se merece con todo este potencial que tienen los profesionales de San Andrés, es muy triste quedarnos en las ciudades donde nos toca estudiar, porque es triste, como San Andrés no tiene una universidad, por Dios, nos toca irnos afuera y la mayoría de las personas que somos buenas en lo que hacemos nos toca quedarnos afuera porque aquí no tenemos cómo defendernos en la vida, y yo no me quiero ir de San Andrés, y hace seis meses estaba sacando cuentas para irme a otra ciudad porque siento que la calidad de estudio no es el mejor y tengo que brindarle lo mínimo que me dieron a mi hijo, personalmente lo digo, pero me levanto y digo, ¿por qué voy a pensar como una sola persona? si somos varios los que tenemos esta misma inconformidad mía, y en pro de esa protesta de que hay potencial en San Andrés, de que la educación tiene que mejorar, que las mujeres al poder, hombre, aprovechemos la oportunidad que nos está dando el gobierno a las mujeres, que con el mínimo de voto exigido, o que tenemos que estar en las listas, mínimo cuatro, yo no invito a que sean cuatro en una lista, ojalá las once que estén en la Duma seamos mujeres, lo dijo el Nobel Gabriel García Márquez, si por diez mil años este mundo lo ha administrado los hombres, y miren lo que nos dejaron, las invito a todas ustedes mujeres que lo administremos diez mil más para enseñarles a ellos que sí se puede, porque como dice un amigo mío, no ha visto toro criando ternero, el ternero es de la vaca, la vaca somos nosotros, entonces mujeres al poder, yo las invito. Nos encontramos con César Augusto Londoño, empresario de los hoteles on vacation, esta es la oportunidad para que, un apoyo tan fundamental, para que una empleada de su departamento aspirara a la asamblea departamental de San Andrés. Mira, nosotros como ente privado, estamos preocupados con la realidad social de esta isla, creemos que no estamos en unas condiciones adecuadas para ninguno de sus habitantes, se ha generado una violencia muy grande, tenemos diez mil jóvenes que no tienen un futuro claro, tenemos veinticinco mil personas en Tugurios, yo no creo que esta realidad sea agradable para ninguno de los habitantes de esta isla, si nosotros queremos mostrarle al mundo, mostrarle a nuestra nación continental, un progreso en esta isla, tenemos que mostrarle unas condiciones completamente diferentes, como estamos, no estamos bien, por eso nos hemos atrevido a apoyar un proyecto, que empezó democráticamente desde las bases, fueron sus bases en una asamblea de 350 personas, que eligieron a esta candidata a la asamblea. Carolina Púas es la física representación democrática de lo que quieren los compañeros de trabajo, y nosotros estamos secundando esa idea obviamente, vamos a apoyarla, queremos hacer un gran esfuerzo, para que no solamente la industria turística que está en la isla, sino toda la parte comercial, se vincule estrechamente a solucionar los problemas de fondo que esta isla tiene. Ya viene Carolina Púas con una trayectoria en el turismo, ¿es importante este paso a seguir en respecto al turismo? Obviamente, nosotros como ente turístico, como industria turística, para nosotros es importante, y fue una fortuna que hubieran elegido a Carolina Púas, precisamente fue secretaria de turismo de esta isla, tiene un bagaje de conocimientos, una mujer muy inteligente, muy capaz, estudiosa, por lo tanto la oportunidad que el pueblo sanandresano le va a dar a ella, es una oportunidad supremamente bella, van a ver las respuestas tan claras que esa niña puede dar desde la Duma Departamental. ¿Invite usted a todo el pueblo sanandresano a votar por Carolina Púas? Carolina Púas para mí significa el esfuerzo, una superación a los esfuerzos que hizo su familia para poderse educar, Carolina Púas es una de las mejores administradoras que tenemos en los hoteles, ella administra el Hotel Beach en estos momentos, es una lástima que dé el paso, pero lástima para el hotel, pero para la comunidad es supremamente importante que ella esté encarnando las necesidades de estos isleños que están en unas condiciones muy desfavorables. Yo los invito a todos, que no vendan su voto por nada, que lo entreguen a conciencia a personas que tengan propuestas claras, escuchémosla, yo sé que van a quedar convencidos, gracias. Oye, gracias. A usted, señor, muy amable. Una nueva alternativa en vivienda de interés social acaba de lanzar la organización Ferretería Santa Catalina de Don Carlos Archibol Cerón. Esta oferta que ustedes están viendo, muy módica, muy cómoda, es la presentación que hace esta organización. Don Carlos Archibol Cerón es uno de sus importantes gestores. Con él vamos a hablar en esta ocasión. Don Carlos, bienvenido. ¿Qué es lo que están lanzando ustedes hoy? Estamos lanzando unos proyectos importantes para beneficiar a la comunidad de San Luis y Providencia, sobre todo en la solución de vivienda social. Considero que lo que estamos mostrando hoy es una de las soluciones más importantes para que los habitantes de nuestra isla, sobre todo la clase baja, la gente pobre, como lo llamo yo, porque de ahí vengo yo, tenga una solución digna de vivienda y que estén en mejores condiciones para el futuro. En Plata Blanca hablemos. ¿Cuánto le cuesta una alternativa de vivienda como estas y con qué características? Sí, una alternativa de estas que estamos mostrando en estos momentos vale más o menos, terminado, entregado con llave en mano, unos 36, 38 millones, pero no tenemos la cifra exacta todavía. Pero usted lo ve, es una solución digna y cualquier persona, tanto tú como yo quisiéramos estar en algo como esto, viviendo. ¿Y consta de qué áreas? Los módulos son de 15 metros más o menos, entonces ahí se va aumentando lo que tú quieras, de 15, de 30, de 45, de 60, o sea, lo que tú quieras. Es modular, la vivienda es modular y se va aumentando según su capacidad económica. ¿Y ambiente agradable? No, un ambiente agradable, tú lo estás viendo, mire, esto es un ambiente en donde yo quisiera mañana o pasado mañana que todo el mundo de San Andrés estuviera en una vivienda tan digna como esta. ¿En un área de esta yo puedo disponer de sala, cocina y varias alcobas? En una salita, comedor, dos alcobas con su baño. Y bueno, a partir de este momento, ¿cuál es la gestión que ustedes empiezan a hacer para que la comunidad de San Andrés se volque a esta opción de vivienda incluso desde la parte oficial que pueda el gobierno departamental intervenir para ayudar a este tipo de soluciones? Sí, nosotros estamos pidiendo al gobierno departamental que Planeación lo declare una solución social, que es lo primero, y en base a eso, los auxilios que da el gobierno para esa solución que lo adjudica a las personas que están interesadas en una vivienda esa para nosotros hacérselo y entregarlo. Una vivienda esa se puede entregar en menos de una semana. Don Carlos, usted hoy ha dado una nueva muestra a pesar de la adversidad que le ha tocado vivir en los últimos años, en los últimos meses de confianza en el futuro de San Andrés. No, definitivamente. Yo creo en San Andrés. San Andrés promete mucho. Tú también lo sabes. Y yo confío mucho en San Andrés. Y vamos para adelante y vamos a invertir todos nuestros recursos aquí en este sistema y creciendo de esta manera en solucionar los problemas de San Andrés obviamente en el área de construcción con mi familia. Estamos dispuestos a seguir adelante y no vamos a parar. Vamos a seguir adelante. Este nuevo concepto ferretero que ustedes inauguran hoy ¿en qué consiste? En términos generales aparte del tema de vivienda. No, tenemos todo en ferretería. Vamos a aumentar en la capacidad de... Nosotros éramos unos vendedores de materiales para obra negra básicamente. En esos momentos estamos entrando en la parte de la solución total. O sea, sea que por la vivienda que estamos presentando lo podemos entregar ya terminado como también por la construcción tradicional también tenemos todos los materiales para terminar un edificio de 10, de 15, de 20 pisos. Tenemos todos los materiales para cualquier de las dos soluciones. El que le estamos presentando y el tradicional. San Andrés Islas. Un nuevo caso de sicariato se presentó en las últimas horas luego de que una pareja fuera atacada a tiros por pistoleros que al parecer se desplazaban a bordo de una motocicleta a la segunda entrada del sector de Cabañas, Altamar. Cuando un hombre de 53 años de edad y una mujer de 23 años descendían de un automóvil tipo Volkswagen escarabajo semidescapotado de color gris tras regresar a su departamento. Un vecino del sector dijo que la pareja llevaba pocos días viviendo en el sitio porque hace menos de una semana los veían llegar al lugar y recordó hechos que le resulta sospechoso como quiera que un hombre estuvo tomando fotos de esa zona y en vez de fotografiar el bello paisaje del mar a sus espaldas lo que fotografiaba era la calle que está cerca al departamento donde residían el infortunado hombre y la mujer quienes murieron luego de recibir 17 tiros en diferentes partes del cuerpo. El hombre un profesor de inglés está identificado como Luis Roberto Ariza Menjura natural de Puente Nacional Santander quien llegó sin signos vitales a la clínica Villarreal. El hombre no murió en el acto moribundo y con lágrimas en los ojos rogaba ayuda a los vecinos para que lo rescataran pero los 13 disparos que recibió en diferentes partes del cuerpo pudieron más y le cegaron la vida entre tanto la mujer identificada como Paddy Patricia Londoño Blanquice natural de Cartagena Bolívar recibió cuatro impactos quien fue llevada al hospital Amor de Patria para recibir asistencia médica pero falleció a causa de las heridas recibidas que tocaron partes vitales de la mujer. Nos enteramos del homicidio de dos personas con arma de fuego en el barrio Saribay por el sector conocido como Cabañas de Altamar esto ocurre a las 7 y 37 de la noche donde se recibe una llamada a la línea de emergencia 123 se envían allí las patrullas policiales para que lleguen al sitio inmediatamente las patrullas del sector de Saribay llegaron al sitio para verificar la situación encontramos dos personas agonizando las cuales fueron trasladadas inmediatamente a la clínica y al hospital y allí perdieron la vida iniciamos la investigación por actos urgentes le corresponde la Sijín a la Policía Nacional y estamos recogiendo información que será utilizada en todo el proceso investigativo para poder judicializar a las personas comprometidas en este doble homicidio ocurrido el día de ayer aquí pues agregamos estas dos personas llegaron como turistas pero le realizamos el seguimiento a esta persona de nombre Luis Roberto Ariza Menjura de 59 años de edad quien ingresó en 16 oportunidades desde el año 2003 según los reportes que tenemos y los seguimientos que hemos hecho al ingreso de esta persona a la isla el último ingreso fue el 3 de julio a la fecha cuando ocurre el homicidio el día de ayer se estaba hospedando en uno de estos sitios de las cabañas de Altamar lo cual también entraría a la investigación a ver como es el compromiso como es el formalismo de arrendamiento que tienen estos inmuebles hacia estas personas que de alguna forma son desconocidos no son de aquí oriundos de San Andrés la mujer de 23 años venía de Cartagena vino en dos ocasiones en el mes de julio y ahora en el mes de agosto también vino quien al parecer iba a estar hasta mediados de septiembre entonces esto entraría toda la investigación para esclarecer cuál es la situación de estas dos personas durante este tiempo las entradas de este señor aquí a San Andrés y verificar todo el comportamiento de esta persona aquí en San Andrés para poder nosotros tener todo el argumento y buscar las informaciones que nos ayuden a generar los procedimientos de judicialización obtener toda la información de este doble homicidio y así mismo pues encaminar todo el trabajo policial a la búsqueda de los autores materiales e intelectuales de este hecho lamentable estamos revisando estas dos personas cuál es su presencia en nuestra isla qué vienen a hacer acá y haciéndole un seguimiento pues el señor genera ciertas sospechas de su ingreso del año 2003 según los datos que tenemos recogidos hasta el momento ya nos tocaría encaminar si esto tiene algún vínculo frente al tema de narcotráfico o si tiene algún vínculo en algún hecho delincuencial que se esté presentando o se haya presentado en nuestra isla y pues la muerte de estas dos personas es un hecho que genera curiosidad porque llegan acá como turistas pero han venido en varias oportunidades sobre todo el señor y que se genere una muerte de estas personas pues tenemos que profundizar si es que vino a hacer actividades irregulares o vino a buscar algún formalismo laboral entonces tenemos que hacerle todo el seguimiento pero el hecho lamentable es que ese muerto es asesinado con armas de fuego con pistola 9 milímetros que fue impactado en su integridad igual que el acompañante cuando se transportaba en un vehículo que también adquirió supuestamente lo compró entonces es un hecho que si uno viene a hacer turismo no viene a comprar transporte ni a comprar aquí elementos ni a invertir acá entonces vienes con otra actitud y pues las labores de inteligencia vamos a encaminarles hay unos datos importantes para esta investigación pero ya se genera la reserva para poder seguir dándole amplitud y judicialización a este hecho del doble homicidio atención noticia de última hora incautada pesca ilegal en busca hondureño fueron hallados aproximadamente 180 sacos de langostas 12 costales de cangrejo y 8 costales de pescado de diferente tipo la armada nacional de colombia detectó una embarcación hondureña en mar territorial colombiano efectuando faena de pesca no autorizada en cercanía de la isla de serranilla el hecho ocurrió durante el desarrollo de operación de control de zona económica exclusivamente por parte del patrullero oceánico ARC San Andrés el cual ubicó gracias a un sistema de vigilancia a la embarcación Lady América realizando actividades de pesca ilegal aproximadamente a 5 millas náuticas de la isla de serranilla esta embarcación al notar la presencia de la unidad de la armada nacional emprendió la huida la cual fue interceptada y abordada por el personal militar de la armada nacional una vez realizado el procedimiento de registro se determinó que la embarcación contaba con una tripulación de 9 personas 150 pescadores dos de estos últimos en delicado estado de salud los cuales fueron atendidos por personal médico militar colombiano a bordo de la ARC San Andrés que les prestó la atención necesaria varios de los tripulantes del buque hondureño que efectuaban faena de pesca en canoa fueron rescatados y conducidos a bordo de Lady América por personal de la armada nacional luego de coordinaciones realizadas entre las cancillerías y autoridades marítimas de Colombia y Honduras los 150 pescadores fueron embarcados en el pesquero hondureño Annex 1 en el límite marítimo con Honduras para ser devuelto a su país en las bodegas de la embarcación Lady América fueron hallados aproximadamente 180 sacos de langosta 12 costales con cangrejo y 8 costales con pescado de diferente tipo el capitán de la armada Gilberto Durán habló para Insular Press TV sobre la captura de esta embarcación Muy buenas tardes la armada nacional entró en una operación de control de la zona económica exclusiva colombiana a través del patrullero cedárico de San Andrés detectó una aparcación no identificada que se encontraba a 5 millas de la isla de Serranilla afectando pesca ilegal la unidad se le efectuaron llamadas por vía radio las cuales no fueron atendidos y esta aparcación emprendió la unidad abandonando a varios pescadores que se encontraban en cayucos la unidad de la armada nacional efectuó la persecución e interceptó y abordó la embarcación encontrando lo que se llamaba Lady América León de Hondureña y en su bodega se encontraron aproximadamente a 180 costales de 20 libras de langosta por un total aproximado de 1.8 toneladas de langosta se encontraron 12 costales de cangrejo y 8 costales de pesca varia la unidad recibió la instrucción de proceder de manera inmediata con la embarcación de San Andrés para la entrega de los productos de pesca a las autoridades correspondientes se efectuó la recolección de los pescadores y de los pescadores cuando se encontraban a la deriva y encontraron un total de 151 pescadores en cayucos donde ellos presentaron enfermedad por museo y se les prestaron primeros auxilios de manera inmediata con un acuerdo de coordinación de las autoridades marítimas y casirias de ambos países Honduras y Colombia fueron entregados la totalidad de pescadores al pesquero Amex la unidad de armada nacional altamente comprometida con salvaguardar los recursos de Colombia procedieron de manera inmediata con el pescador pesquero perdón hacia la isla de San Andrés que está llegando a esta momento más en entrega a las autoridades respectivas de los productos encantados La comunidad de las islas ha empezado a despertar y ha reaccionado airada nuevamente frente a una agresión delictiva contra miembros de su sociedad en este caso contra un presunto violador de una menor de escasos cuatro años al cual intentaron linchar y del que querían acabar su vida tomando la justicia por sus propias manos el comandante encargado de la policía mayor Alexander Villamil González en declaraciones a Insular Press TV frente a este caso aseguró que el hecho se presentó el pasado domingo en el sector del centro cerca de una estación de gasolina de la avenida Colón donde hubo que rescatar a Adolfo Enrique Pérez Arnedo de la comunidad que lo tenía acorralado y que pretendían lincharlo e incluso acabar con su vida el hombre ahora está judicializado por los delitos contra el pudor sexual agravados por ser menor de 14 años de edad la víctima son dos delitos que tendrá que enfrentar este hombre ante la Fiscalía Seccional número 27 que lo procesa por abuso sexual con menor de 14 años y acceso carnal abusivo agravado de la feria segunda feria ferretera y el hogar aquí en el sonreño bueno la verdad es catalogar como un éxito allá aunque todavía nos faltan unas tres horas la gente ha venido más a aprovechar esta feria que es totalmente gratuita tenemos más de 40 proveedores con el grupo litoral y de viva directamente el proveedor podemos ver las virtudes que tiene cada uno de esos productos en esta segunda feria con diferencia a la primera se ha mostrado mala afluencia del público definitivamente tanto en el número de proveedores que son 40 en esta oportunidad a diferencia de 27 el año pasado igualmente hemos tenido mayor cantidad de asistentes nos quedan 3 horas para culminar la feria y se espera que con esto cerremos un bruche de oro si además de eso la sorpresa más grande es que hasta el 15 de septiembre en nuestro mundo van a mantener estos precios de feria precisamente agradecimiento al acompañamiento de la comunidad de los medios y si de todo San Andrés que nos apoya y por eso vamos a darle extensivos 15 días más en el mismo precio de feria ¿ha llegado empresarios a llegar a ser cumplas masivas en las ferias? definitivamente hay muchos hoteles que aprovechan esta oportunidad porque ya sabemos que al fin de año un ejemplo de las culturas es lo que más utilizan para registrar sus centros de trabajo entonces aprovecharon las ofertas que tenemos en esta feria y ser un compromiso de compra y van a hacer esta venta efectiva hasta el final de año eso fue la entrevista con Camilo Hernández presidente de Cámara de Comercio y propietario de Amistad Contra el Mundo que hace su segunda feria de hogar hasta aquí en el hotel sonreo bueno la feria tiene en ese momento muy buena influencia de público la gente las personas que tuvieron la oportunidad de venir a la primera repitieron supieron que en la primera feria se dieron buenas ofertas muy buenos productos y quisieron ver en esta segunda feria que íbamos a tenerles tanto nuestro mundo como nuestro litoral que tenemos de nuevo estamos hablando de casi el doble de stands el doble de participantes de proveedores participantes por ejemplo veo que el mundo tiene las líneas que nos trabajamos para la primera línea para la primera feria nosotros comienzo con productos de tecnología de punta tecnología nueva nos estamos ofreciendo muy buenos precios cayendo a la isla y aparte de eso pues todas las ofertas las promociones que se sacan solamente se dan por el día de hoy ¿los precios de la que se salen a la feria se mantienen en el exacto tiempo? no, termina la feria los precios especiales son solamente para el periodo termina la feria y los productos vuelven a su importancia normal pasando ¿qué caso la feria se esperan las influencias de la feria claro digamos que la experiencia nos ha dicho que la feria tiene las influencias de gente por el capo hay quienes vienen de la mañana tienen la tarde hay unos que dependiendo de su horario de trabajo tienen otras dificultades llegan en la noche siempre después de cinco y media seis de la tarde hasta las dos de la noche que estamos abiertos es la hora pico digamos la hora de mayor la provincia de México la emisora comunitaria Radio Impacto fue cerrada en la isla de San Andrés su gerente Álvaro Gómez así habló para nuestras cámaras gracias a Dios todo va a dar nuestro favor y esperamos con la ayuda de Dios muy pronto estará el aire nuevamente yo creo que estas dificultades que se han transformado la comeremos como pan pronto estaremos al aire pero si me gustaría que la comunidad se enterara de algunas cosas Jimmy cuando cerraron la barra de Bleda el primero que le muerde a este lugar diciendo que le dieron un lugar a César Pizarro y a Edgar Edgar Real fue el doctor Julio Gallardo luego cuando cerraron la voz de las islas me llamó el doctor Mauricio Gallardo varias veces dos veces fue a la oficina donde él me manifestaba que querían tomar los espacios en la emisora yo dije no hay ningún problema ahí nos acumulamos todos pero la intención de él era que ellos tomaban los espacios pero yo tenía que sacar de la emisora a Césarro y a Edgar Real le dije doctor yo no puedo hacer eso porque ellos también forman parte de la comunidad y además de eso yo tengo un contrato firmado con ellos pero si usted quiere tomar un espacio nos acomodamos de alguna manera y corremos a la gente que hay que correr y a esta que corrimos al señor Ramón para las 5 de la mañana a él no le gustó corremos al señor Víctor Daza una hora más tarde y nos acomodamos con el aeropuario que estábamos funcionando bueno eso pasó ese día me volvió a llamar nuevamente fui allá y me manifestó que qué había pensado ahí hay espacio si quieren pues pueden tomar pero y nuevamente con la idea es que tenía que sacarlos a ellos y porque no puedo hacer eso porque yo formo parte de la comunidad y tengo un contrato firmado con ellos el doctor Mauricio me dice lo siguiente pastor Julito como amigo es muy buena persona pero como enemigo es otra cosa le digo mejor tengo como amigo si ahí terminó la conversación me vine al otro día me volví a llamar al celular no le contesté si pero todo es una presión política y resulta de que el manual de estilo de la emisora comunitaria dice que hay que rechazar presiones por parte de los directores de medios o personas con intereses particulares y que influyen en la cobertura noticiosa entonces yo pienso que por eso fue el motivo del cierre de radio de radio impacto porque tenía que sacar a Pizarro y a Vila Real de aquí o sea que no es la teoría de la emisora usted cree que esto es una injusticia contra la emisora porque presionaron de cierta manera políticos a en el interior de comunicaciones para que cerrar la emisora el daño no me lo está haciendo a mi en particular porque las emisoras comunitarias no son de ninguna familia las emisoras comunitarias son de un pueblo las emisoras comunitarias de todos entonces con esta situación del cierre de la emisora pues desde luego han perjudicado a la comunidad entonces son las cosas que no debieron suceder pero afortunadamente están sucediendo esa es la gran verdad le taparon la boca al pueblo ellos en estos momentos cuando usted le ha preguntado cuando usted dialogó con ellos ellos en ningún momento les dijeron que les importaba la situación de la emisora y de la comunidad sino que simplemente ellos enseñaron que querían participar siempre cuando usted sacara su personal eso fue lo que él manifestó que tomaban los espacios pero tenía que tomar la decisión pero como no tomó la decisión de todos mandas le abrí el espacio en las horas de la tarde y ahí estaban participando normalmente pero a ver la gente tuvo a veces sin medir las consecuencias entonces ¿cuántos periodistas hay en estos momentos pasando dificultados? dificultades por la mala decisión de una persona o sea por la mala decisión de hoy unos gobernantes que en estos momentos están siendo maltrechos para los periodistas y la comunidad que en estos momentos tienen como informarse y poder expresar lo que está sucediendo actualmente yo creo que no hay que añadirle más nada lo que usted ha dicho es más que suficiente y es la gran realidad ¿Usted qué le gustaría para un futuro que esto no ocurra más si llegan a reabrir la emisora o llegan a la nueva licitación ¿Usted espera que no vuelvan a cumplir ni a tener manchas políticas las emisoras? a ver mientras que existe el cielo y la tierra en esta tierra va a haber invidia va a haber corrupción va a haber maldad no lo podemos evitar porque la profecía bíblica así lo menciona pero qué bueno que en una comunidad donde somos todavía un pueblo pequeño pasen esas cosas qué bueno que pudiéramos vivir en paz de verdad en tranquilidad y que hubiera más armonía y vuelvo a decir lo que dije en otra ocasión esto que ha sucedido con las radios de la isla con las radios comunitarias es una enseñanza para todos tanto para la comunidad como para todo lo que hace el periodismo Bienvenidos al Semanario Oficial de San Andrés Islas Archipiélago Press El 16 de agosto del año 2010 en San Andrés Islas se dio un milagro el vuelo de Aires partió del aeropuerto internacional El Dorado con dos horas de retraso directo a San Andrés Islas tras una hora y 45 minutos tocó tierra perdió el control se partió y quedó destrozado en tres partes dejando regada pasajeros tripulación y equipaje en la pista del aeropuerto de San Andrés Islas el saldo dos personas muertas y más de un centenar de heridos el 16 de agosto tras cumplirse un año de esta catástrofe en nuestro departamento se lleva a cabo una misa alusiva a este día que muchos titulares del mundo escribieron en San Andrés Isla ocurrió un milagro en la iglesia San Judas Tadeo el padre se dirigió a los presentes alabando a Dios y al patrono de las islas porque la tragedia no fue mayor la misa se llevó a cabo con el objeto de que la comunidad se una en oración para dar gracias por todas las bendiciones derramadas sobre nuestro departamento archipiélago al altísimo se le dio agradecimiento por el milagro de salvación que realizó sobre las personas que salieron con vida del siniestro y por las almas de las dos personas que perecieron a raíz del accidente Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas Archipiélago Press Bueno, estamos con Roberto Manuel es uno de los hijos del motociclista que lamentablemente perdió la vida el día lunes 18 18 de julio en las calles de San Andrés en un infortunado caso que tiene que ver con el volcamiento de la máquina de bomberos una tragedia familiar aunque pudo ser peor para la sociedad sanandesana pero para el caso de la familia de nuestro invitado si fue una tragedia porque perdieron a su padre en plenas actividades laborales y productivas Roberto cuéntanos como ha sido toda esta situación para ustedes que apoyo han tenido ustedes en el gobierno departamental se ha acercado a ustedes ha expresado su pesar por lo ocurrido les ha expresado la intención de ayudarlos de responder por supuesto lo que ha ocurrido en que sentido lo han ayudado a ustedes cuéntanos todo lo que lo que ha sido esta tragedia para ustedes desde el día 18 de julio para nosotros es una tragedia realmente fea horrible que uno no desea que todo el mundo lo tuviera pues lo que nos ha comentado el gobierno que he llegado personal a hablar con él pues el apoyo sobre los gastos funebres y lo que es el apoyo de nuestros invitados sobre las buenas noches que hemos tenido hemos tenido este tipo de apoyos que hemos pedido con respecto al gobierno claro en lo que tiene que ver ya con responsabilidad por daños a terceros el gobierno les ha expresado la intención de llegar a un acuerdo a una conciliación para evitar que de pronto esto se vaya a una demanda porque tratándose de un vehículo oficial de alguna manera existen pólizas que amparan a los vehículos oficiales para que cuando se produzca un daño a tercero de inmediato la póliza responda por los daños los perjuicios el lucro cesante todo lo que ello entraña en la pérdida de una persona todavía no se ha llegado a ese tipo de de acuerdos hacia nosotros lo que buscamos nosotros seguimos esperando qué respuesta nos puede brindar el gobierno con respecto a eso a ver si nos pueden pues ayudar y por ahora sobre lo que son los daños y por eso afectaban a nosotros claro eso en los daños físicos y materiales pero los daños morales difícil resancirlo porque ustedes perdieron a un miembro de su familia ¿quién era su papá que hacía y dependían productivamente ustedes de él? afirmativo mi papá pues mis hermanas parte no trabajaban mi papá respondía por ellos por ser buscada en motocaxi y parte de eso los salieron que él tenía que cobrar mi mamá tampoco trabaja todo parte mi hermana que tiene que no tiene el esposo me dijo pues también dependían de mi papá los sobrinos que tienen como casi 12 personas en esa casa que a la cual nos afectó bastante a nosotros que lo que buscamos es pues que que es todo tan difícil que pues nos puedan ustedes ayudar para que en este caso no se nos haga nosotros tan difícil claro ustedes han buscado la asesoría de un jurista de un abogado para saber cuál es el paso a seguir en este caso me ha tocado a mí personalmente estar haciendo todas las vueltas a los papeles yendo a la fiscalía policía de tránsito buscando pruebas para que así nuevamente tenemos varias asesores de muchos abogados por parte de mi primo que está cuidando el derecho en Bogotá una amiga que tiene mucho el derecho en Bogotá de hecho lo que nos han asesorado a nosotros y parte de algunos amigos abogados de mi papá que han estado asesorando nosotros buscando tipo de pruebas para poder hacérselo entregar y poder manejar este caso que queremos que se haga justicia por la muerte de mi padre bueno por lo general cuando se presenta un accidente se tratan de buscar responsables muchas veces incluso se llega hasta el extremo de responsabilizar al muerto en el caso de su padre ¿su padre fue una víctima pasiva de lo que ocurrió? pues viendo el caso y bastantes pruebas que hemos estado consiguiendo he visto pues todo ha sido mentira de lo que me han dicho de el accidente pues fue formado por un auto blanco y motocicleta que a la cual normalmente a mi me tiene bastante impresionado que yo veo que el desvío del carro de bombero viene desde arriba y acusando la otra vía y pierde control y ahí hay un donde quiero que se haga son pruebas y parte de eso pues yo voy a apoyar también en eso para que se puedan dar cuenta de que las historias de los accidentes pues no son reales que es lo que quiero pues para que puedan pues ellos pues evaluar eso y investigarlo su familia destrozada con lo ocurrido si en este momento pues nos toca hacer demasiada terapia de cosas muy difíciles para mi familia pues para soportar todo esto y hay bastantes pruebas que hará cual a comentarle a mi familia más se destroza porque se da cuenta que todas esas historias son puras engaños y no tiene a nosotros creyendo que las cosas como son no son ustedes esperarían que el gobierno departamental tome la iniciativa de llamarnos a ustedes a conciliar a decir miren nosotros somos responsables porque un vehículo oficial causó la muerte de su señor padre y queremos pagar una indemnización por este sentido ustedes esperarían que sea el gobierno y no que ustedes tuvieran que demandar al gobierno para que respondieran es algo que se debería hacer desde desde inicio de muy temprano en pedir disculpas hacer cuenta de los errores que de culpabilidad de que uno tiene que estar esperando de que vengan a disculparse pues son cosas que nosotros por amor a nuestros padres uno pues hace el trabajo y pues lamentablemente nos toca demandarlo porque es algo que nos toca a nosotros por sentimiento porque esperábamos de parte de ellos que llegaran a disculparse con nosotros y ver su colaboración hacia nosotros ¿Ello no ha ocurrido? ¿No ha habido una disculpa? Una disculpa de parte personal de gobierno hacia la casa llamando o hablando con respecto a darnos lo que es el apoyo pues todavía lo estamos esperando solo cuando yo me acerqué del mismo día del accidente y fui a buscar los días anteriores del accidente el día anterior no me presenté personalmente solamente pedir que me colaboraran con los datos fúnebres y lo que son por el apoyo de las nueve noches cada cuerpo bombero y parte de la oficina interior pero que tenemos una comunicación constante con ellos pero lo que sí que con respecto llegar a la casa disculparse con la familia decir darnos el apoyo hacernos sentir que van a responder sobre todo y todo y dando razón de la culpa que han tenido ya para eso no hemos podido verlo y pues de eso es muy difícil para uno de ver este tipo de situaciones que no estamos acostumbrados bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas Archipiélago Oprez mi nombre leandro el presidente de la liga consumidores de San Andrés Isla y el doctor el presidente de la operación nacional de consumidores Doctor Ariel, en este toro que además se habló de la garantía de derechos, usted mencionó, nos dio la grata noticia del Congreso, quien había aprobado el proyecto de reforma, de actualización, el llamado nuevo estatuto del consumidor, quien le puede decir a la comunidad sanandresana y nacional acerca de los beneficios de este gran logro, y San Andrés, directamente que se me dice, habida cuenta de que nosotros tenemos cierto resentimiento, de que el costo de vida en la sigla para las siglas es el más puestoso de todo el país. Doctor Ariel, bienvenido a la sigla del programa de interés. Muchas gracias, yo estoy hablando nada más ni nada menos que por la persona símbolo de la ofensa de los presidentes del país. Usted le ha destacado a todos los dirigentes de los presidentes, por la generosidad, su virtud, su entrenamiento, su posturez, y sobre todo por ese heroísmo que usted cumplió una función sin tener a su lugar y de ningún instrumento. Acabo de enterarme que en uno de los espacios informativos a través de usted, cual podía hablar, pues los derechos ya no existen. Esa es una de las razones por las cuales tuvimos que hacer todo el esfuerzo para revitalizar el estatuto del consumidor que hace 30 años. Ahorita, hace tres días, logramos que el Congreso, por unanimidad, aprobara la nueva ley que actualiza el estatuto del consumidor. En esa ley, como usted lo presenta, se le da más fuerza, más peso, más proyección a los derechos de los consumidores. Se ratifica el principio con la grado de la constitución, que era el título 78, que también es obra nuestra en 1991, lo logramos, y que dice que el Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores en el estudio de los derechos de los gobiernos. Si eso fuera cierto, si eso se cumpliera, no debe haber un solo escenario de San Andrés, que también tome determinaciones que afecten a los consumidores, sino que no deba estar usted representado. Afecto todo el mundo lo que conoce San Andrés como su representante. De acuerdo con las instituciones y de acuerdo con el nuevo estatuto, las autoridades tienen que garantizarle a usted su participación, porque estamos seguros con el conocimiento que tenemos de su tarea, que donde usted esté no permite que se incumpla la norma ni se atropelle. Sí, profesor. Doctor, nuevamente le agradecemos su visita a la ley de San Andrés. Bienvenido, ¿no? Nos sigue ahorrando su presencia para motivarnos más en esta lucha. Nosotros siempre nos hemos sentido fuerza en orientación a los lineamientos nacionales en la política de precios. ¿Por qué San Andrés necesariamente tenemos que pagar como un 35% mayor de incremento el costo de medidas de precios a las poblaciones del país? ¿Será por son las fronterizas? Esa es una de las razones. Pero, además, la razón fundamental es que, como este es el paraíso político, aquí los presos los tiran de acuerdo con la demanda de quienes traen dinero, con las consecuencias de las autoridades y las aportas de los capitales y de los capitales. Sí tenemos un asidero real y efectivo en el nuevo aspecto de protección del consumidor y, entre otras cosas, es el sector de la telecomunicación, esa modernización que antes no existía en la ley del 82 y del 83, si la recono y la recono en el producto del consumidor, la ley de la informática, etcétera, etcétera, el internet, la publicidad virtual, etcétera, etcétera. Precisamente una de las razones principales que nos llevó a actualizar en el sentido del consumidor es que hace 30 años, cuando salió la expectativa anterior, que en ese momento era el más completo del mundo, no existía el internet, no existía el teléfono celular, no existían las ventas, pues la puesta, las ventas virtuales, mucho menos. Entonces, había que actualizar todos esos servicios que hoy son fundamentales para el consumidor. Yo diría que la nueva tecnología rompió en dos por completo la historia del mundo, pero especialmente en dos. Doctor, ese nuevo estatuto podría ser su otro reglamentación es en cuanto a... para que nosotros, el perteneciente a la organización de consumidores, tengamos más y ver en la protección con relación a los centros de control. Por ejemplo, si venden las pastillas, hay medicamentos que lo venden en casa. En la caja aparece la fecha del consumidor. Pero, a veces le venden a ustedes los medicamentos que lo venden, en esos medicamentos que lo venden, no viene impresa la fecha de destrucción, de los consumidores productos. Qué bueno. Y así otras cosas, más o menos, podríamos, uno, uno, uno agarre en las pastillas posteriores, proteger ese derecho del consumidor. Parece que usted a la familia de Clauco no se presenta a vital. La confederación venía siendo miembro de la junta directiva del INVIMA, que es el organismo que tiene que controlar todas esas tareas de relación con alimentos y con medicamentos. Pues parece indicar, por lo menos hasta la suerte de este momento, que no han querido ratificar la presencia de los consumidores en el Instituto. Pero es muy imprescindible. Pensamos que, entonces, es una de las razones del abuso que precisamente estamos denunciando. Sin embargo, el solo hecho de que el Estatuto deba garantizarle a los consumidores la actividad de sus bebés, y la presencia, vamos a repetirlo, en todos los escenarios, quiere decir que en donde se toman las determinaciones sobre precios de medicamentos, donde se toman las determinaciones sobre las condiciones que tienen que tener los medicamentos para que no se alteren, para que no no inventan medicamentos, sospechas de privación sentida, etcétera, en esos escenarios, que son los que operan en el INVIMA, donde los ministerios correspondientes tendrán que estar los consumidores. Es decir, doctor, que la cooperación con un gran consumidores tendrá que trabajar en el futuro, que debe estar trabajando en el futuro, para hacer una reglamentación del menudeo. Repito, por ejemplo, para solitar la impresión con las pastillas, que no vengas ni uno de los efectos de aspiración, por ejemplo, en los recibos a los usuarios, a los usuarios que le piden el teléfono, la línea directa de los entes de control, para que uno llame inmediatamente, pueda recibir la asistencia inmediata, o sea, oportuna y vital, de los entes de control en cuanto a un atropello. También el hecho de que todo ente de control y violencia y regulación tenga ciento un representante de esa asociación de consumidores. Por ejemplo, en la Comisión de Regulación, así como usted lo dijo, la cooperación colombiana de consumidores la incluyeron del asiento de la JEP directivo del INVIMA, pero de las distintas comisiones de regulación de los vivientes de servicio público-miciliario, por ejemplo, de la CRC, la CRA, y la CRE, debe haber un asiento de también representantes de la cooperación colombiana de consumidores, al día cuenta de los 45 millones de usuarios, de consumidores, que pertenecemos a esos sectores de servicio público. Son dos temas los que se capturan. Uno es la representación, y otro es la regalimentación. Puedo repetir, el punto central neurático, el E, la médula, el centro gravitacional del estatuto del consumidor, es el que establece la obligación irrenunciable de todas las organizaciones del Estado, sean nacionales, departamentales o municipales, de invitar al representante de los consumidores para que participe en todas las decisiones. Usted no está poniendo, como ejemplo, el caso de los medicamentos, de la demarcación, de las fechas de distribución. Todo lo que tenga que ver con el consumidor tiene que estar manejado por los representantes legítimos y las decisiones relacionadas con todos esos derechos y prerrogativas tienen que ser dictadas en presencia y con él, precisamente para que no se puedan elegir con el control. Una última pregunta, doctor Ariel. ¿Hasta cuándo la gran sociedad colombiana de consumidores se la son? Los consumidores, en los 45 millones, les tenemos que estar agradeciendo a usted todo el trabajo que ha sido hace más de 5 décadas. A ver, Simón Bolívar, de los consumidores. No, bueno, no la ponga es el que no hay. Lo que pasa es que uno aquí en San Andrés no es el poético. Por ejemplo, este maravilloso... Lo poco que yo haya hecho, que lo he hecho con amor, lo he hecho gracias a todos y a todos los leandros pájaros que hay y que ha habido en los 44 años. Pero tenga la certeza que hoy no existe otro leandros pájaros distinto a usted. Gracias, gracias. Sí, la gran diferencia de los otros que es un drama matoso también que ha sido como lo manifestó usted colaborador suyo, ¿no? Los grandes integrantes de los artes cortes también. Gracias, gracias, señor. Diana es una cumbre de la voluntad de Colombia. Es un maestro y es mi amigo. Con él hace tres cambios y con el doctor Bernardo Galtán, maestra y con el doctor Álvaro Romero Lizarralde que en paz descanse que fue procurador en elante de la Nación 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 Bueno, señor, y para decirnos nunca tendremos el tiempo para enseñar al doctor Álvaro Amel su preocupación por el interés económico de todos los hogares de Colombia. Muchas gracias, doctor, bienvenida. Los labros que yo los diga. Gracias, señor. Muchas gracias. Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas. Archipiélago Press. Los partidos políticos de Mira y Partido Verde se acercaron a la notaría a escribir a sus candidatos el Partido Verde en cabeza del doctor Frank Escalona Rendón de la doctora Ligia Rojas de la doctora Marlene Hacking y Eviston Forbes más conocido como Papalí llevaron los respectivos documentos y libros contables para su respectiva legalización. Superando un impase por error de escritura en uno de los formularios se procedió a realizar la respectiva diligencia de inscripción de candidatos a la asamblea por parte del Partido Verde encabezando la lista el doctor Frank Escalona Rendón. La doctora Ligia Rojas así se dirigió a nuestras cámaras y seguidores del Partido Verde. La verdad es que la aspiración del Partido Verde es como la asamblea de patránica y queremos hacerle el control político y coadministrar con el gobernador que la comunidad decide elegir para que los planes de gobierno se cumplan. Por su parte el candidato Juan Contreras también nos concedió una pequeña entrevista a nuestras cámaras. Somos un partido que somos independientes y venimos con las intenciones de hacer un control político al gobernador de turno que llegue al departamento. La registraduría departamental le recuerda a los partidos políticos que hasta el 10 de agosto es la fecha límite para inscripción de candidatos en el departamento. Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas Archipiélago En el salón Alejandro Rankin de la Cámara de Comercio se llevó a cabo el foro de prevención contra los delitos de alto impacto y extorsión preparado por la Policía Nacional. Durante el evento se atendieron las exposiciones de los especialistas del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula quienes dieron los detalles de las acciones a tomar por parte de la comunidad para rechazar el crimen organizado en sus diferentes modalidades. A su vez el comandante de la Policía Nacional Fabio López Cruz destacó las investigaciones que han dado con las últimas capturas de personas dedicadas a la delincuencia el tráfico de drogas extorsiones asesinatos y cobro de vacunas a comerciantes. Se hizo énfasis a la reciente operación Resplandor 2 que arrojó el resultado de seis capturas más que se suman a las adelantadas en los últimos 60 días que prácticamente tienen desmanteladas las estructuras delictivas de los alias Chiqui y El Palma. Por su parte el presidente de la Junta Electiva de la Cámara de Comercio Camilo Hernández señaló como muy positivo el foro adelantado en la isla. Aquí hay que unir esfuerzos para lograr el objetivo y devolverle la paz a los anandesanos indicó el dirigente gremial a los medios de comunicación que durante la audiencia felicitó las acciones de la fuerza pública exhibidas en el foro de prevención contra los delitos de alto impacto y extorsión. Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas Archipiélago En la vía circunvalar a la altura de la planta de impulsión del alcantarillado sanitario de Proactiva ubicado en la segunda entrada a Sarivey siendo las 2 y 10 de la tarde de este día miércoles se presentó un accidente de tránsito donde resultaron con algunas lesiones leves varios menores de edad que se desplazaban en la mulita luego que los embistiera un bus urbano de la cooperativa Cobuzán los jóvenes heridos por fortuna salieron bien librados ya que no presentaron lesiones de consideración y más fue el susto de los infantes que se desplazaban al colegio Luis Amigo a hacer preparativos para la prueba de estado o examen del ICFES y quienes fueron atendidos en la clínica Villarreal donde recibieron tratamiento asistencial de los galenos y los destrozos en el liviano automotor que fue volteado por el impacto y resultó con daños en el panorámico y la carrocería el bus presentaba destrucción parcial del vidrio panorámico y magulladuras en la carrocería su conductor resultó absolutamente ileso Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas Archipiélago Press